¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué será? Porque la versión 1.6.2, que es la que estoy jugando Tiene un pequeño error ¡Suscríbete al canal! Y tengo que encantar mi armadura Esto ya no debería de estar ahí Vale, quiero cambiar un chingo de... Compos de Chuby por esmeraldas, papá Estaba mi primo y creo que el tío no sé qué verga era Yo ni me acuerdo qué chingados la habíamos puesto Pero bueno, vamos a la casita Híjole, bueno, ni pedo que está así el renderizado También lo que pasa... Miren, qué cagado, cómo no se renderiza, cómo se ve Este... La computadora también ya está un poco sucia de fuego y no la he limpiado Creo que también por eso le cuesta un poco de trabajo Ok, aquí estaba Un chingo de comida, papá Ah, nada más Aquí en esta serie ya me la pellizcan Ay, bueno Brinqué sin querer y estoy en la orillita Ok, dejamos esto Déjame ver qué pedo con... Con la experience No... Esto... Uy, es que apenas está en 26 Necesito que mínimo esté en 30 para poder encantar aunque sea de aquí Ah, chingados Ah, ya sé, está allá arriba Sí, no me acordaba Estaba acá arriba la chubi Vamos por el chubi de vi Ajá Pues vamos a cambiarle toda la que se pueda, ¿no? Ese cabrón Que quiere andar de pinche marihuana Pues vale Me romperé mi madre Ay, que la verga Típico Me romperé mi madre ¿Saben también qué es lo que laguea al mundo? Esos puntos que pongo ahí de dungeon y esas mamadas Laguean este pedo Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Pon la M, cabrón Ahí está Ok, tenemos Aquí estos... Todos estos puntos que están activos Vamos a irlos quitando Donde me quede Miren, nada más Este lo vamos a dejar así en verde Como señalificación De que ahí es donde nos quedamos Y todos estos los vamos a ir quitando Para que también se me quite un poco de lag Porque eso también me causa lag Aunque usted no lo crea de replay Pues sí Me subieron 5 FPS Como si nada Sí me estaba lagueando un poco ¿No? Vale Oh, que la canción Es que ya no tengo ni de dónde sacar La experiencia Porque si haces pan No queda ni verga Solamente que empezamos a quemar papas ¿Y por qué me regresa aquí? ¿Qué pedo con la vida? Es que papas hay un chingo Pero hay que volverlas a replantar, güey Y eso me da hueva Eso me da hueva Ah, ¿saben qué no les he puesto? A las cestas aldeanas Ah, qué lado Punta del pie Ok, interactor Sígueme, quédate aquí Vamos a hacer que se quede ahí Muevete, marcar casa Ahí se va a quedar Ya está, ya está bailando Solita, no hay nadie Pero sigue bailando, ¿no? Marcar casa Vamos a dejarla ahí Ese punto de inicio no es válido Ah, qué sub Ahí está Quédate aquí, cabrón Marcar casa ¿Por qué no me deja que ese No sea punto de inicio válido? Bueno, igual no creo que se vaya No creo que no pase nada Vamos con este pendejo Que quiere estar de marihuanote Dame todas las que puedas Puto Vamos a vaciar este cabrón De sus estrundas Ah, ya no me da ¿Vieron? Ah, ya no me da Hijo de Puta Bueno, me dio siete nada más A ver Una No, ya no me da ni una Ya, para lo que me servías Puto Órale Órale, estaba como No sé, le salieron unas cositas ¿Vieron? A ver No, hombre No quiero Y aparte este es Steve Como viejo, ¿no? A ver este güey interactuar No, 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 no Oh, qué sub Pinche madre A ver, comercio Tres No, está súper idiota, cabrón No, mames A ver este Especial No, aquí no es Es en comercio Siempre se me va el pedo No, tampoco Poco Gracias Y acá No, mames Esos los puedo sacar fácil Güey Ah Pues bueno Este güey lo vamos a tener que asesinar Órale por puto Órale por puto Órale por puto Órale por puto ¿No? Ey, no me pegues Por favor No me mates Ouch Detente, detente No lo volverás Pinche madre Oh, qué la chingada Órale ese skin Nunca había salido Y es minero el güey Ay, acá con su trajecito Y todo No mames Mire, nueve por una de estas Sí, está chido Pero pues está nueva Deja de moverte Ah, órale puto Va Puto Se defiende Está mamón Órale por puto Listo Vamos a tener que sacar más Hasta que me salga una chica Es que esos Esos skins de marihuana De, bueno De aldeano marihuana Casi no salen Y ofrecen un chingo de cosas bien chidas Ok, ¿es este? Sí Vamos a sacar un par Porque necesito todavía dos Puta, vale Dos No, mames Órale por puto Bueno, ahí está una chica Vamos a ver No mames Esta sí es bien ratera Güey Esta Esta para que vean Si es bien prostituta Acá Eh, no mames A ver, vamos a cerrarla Aquí no se me vaya a salir Eh, la chica ahorita Entonces Ay cabrón Vamos a ver si ya me sale Y que la virga No No, pues no Órale por puto Eh, no me sale No me sale Necesitamos a huevo Que me salga una chica Y esta no Porque ¿saben qué? Se parece a mi esposa Uno por ocho de pollo Ya cocinado ¡Qué loco, güey! A ver este Ingue Su madre ¿Saben qué? No traje libro Y ahorita ir a la casa Es un peligro Cabrón Ah, yo Yo bien vergas, güey Y aquí tengo hambre No me Ahí está Bueno, tengo mi fama No hay pedo ¡Ah! Me atoré Me atoré Me atoré Me me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Venme Déjenme checar primero Que no haya nadie Porque me resulta luego Que no puedo cerrar esa madre Por el lago Por lo que ustedes quieran Y pues no, mami Está bien de la ñonga ¡Dispárame, puto! ¡Me atoré a la descripción! ¡Ay, güey! Ya lo vi Ahí viene a madre ¡Ah, qué chingada! ¡Ay, güey! 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 ¡Métete ahí! Ahí está el hijo de su puta madre A ver si no se mete Porque ya ven que Les vale verga Y igual se meten Me mete un pinche susto El cabrón No, pues yo Lo vamos a dormir primero Ahorita vemos Qué hacemos, ¿no? Cámara Ahí está Sigue ese cabrón ¡Ningue, su madre! Cómo chingan, güey Bueno, tengo la chubi Miren Esto de la chubi Es que no sé ya ni qué hacerle Ahorita me lo voy a topar Acá arriba ¡Hijo de! ¡Ay, güey! Siempre se me chispa Ese disparito ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces esto? ¡No! Ahí está O sea, creo que En la totalidad Que he estado jugando No sé si se han dado cuenta ¡Ay, pendejo! ¡Ja, ja! Pero creo que Nada más he sacado Una esferralda, güey Es más, no he sacado Ni una, güey O no, sí, sí Sí había sacado una Porque ya se la regalé A mi esposa ¿Se acuerdan? Nada más para que chequen Pues una Este Vamos a ver Qué pedo con la hija Cómo está Porque creo que teníamos hija ya Miren Escuché que te casas Felicidades Interactuar Charlar Ahí está Ah, pues para hablar No se quiera conmigo Un rato Ya Este Hijo de puta Ese güey sigue ahí, eh Bueno, igual Ahorita me lo Olii Hijo de puta Vete para acá Bueno, nos tomo como si fueran vagas Bueno Bueno, que vamos a hacer Que vamos a hacer Ya no me acuerdo Ay, que chingadas teníamos que hacer Entonces me van a regresar esas mamadas Teníamos que ir por el pinche libro Carajo, que para eso vine hasta acá Me lleva la ñonga Me lleva la ñonga Ay, pinche semillas castrosas Este... ¿Dónde está el libro? Libro Aquí está, miren Arre pues, ya lo tenemos Vámonos Juímonos, juímonos Vale, vámonos Quiero tapar este pinche hoy yo anda Porque no manchen Está bien culero Luego no me doy cuenta Me caigo ahí Y si viene un creeper Dos o tres Porque luego hasta se juntan de a tres Los culeros Ah, pues me van a hacer Cacahuatenco Ajá Vamos a cambiar esos culeros de allá A las Frosty Las Frosty ¿Qué pedo? Ese güey estaba bailando a Michael Jackson Ja, ja Órale No mames No mames que es la de allá adentro No, güey No Se salió, sí Porque está abierta la puerta Saben que déjenme Volver a meterla Porque si no Va a ser un pepe A ver Sígueme cabrona Ahí güey Sígueme Muy bien, te sigo Tú no te puedes salir de aquí cabrón Tú eres la Frosty La que sirve las bebidas ¿No? Quédate aquí Y marca la casa Ahí está ¿No? Y pues esta de acá Que no se podía De todas maneras No se puede salir No hay pedo O eso es lo que yo pienso Ay pendejo Ja Miren esa Esta Acá vestida como de Maid ¿No? Ay güey Qué bonita Esta sí la dejamos No hay pedo Tenemos una pelirroja Una güera Y esta la castaña ¿No? La morena pues Vamos a ver Qué más hay No, no, no Ay neta Están bien feas Es que estas son guerreras Estas no Esta es como la de allá No pues No Eso era femenino Carajo No mames Parecía Qué pedo Esto parece hombre No mames Con su ropa Toda rota No Esa parecía como de Resident Evil Güey Así todavía Macuarra ¿No? Macuarresca A ver esta que parece Morrita Chingue su madre ¿No? Ahí está ¿Tú qué? ¿Qué pendeja? ¿Qué? Vamos a cambiarle el skin Porque obviamente No me late No, no Debe de haber uno chido ¿No? Miren la güera A huevo Clásica güera Ojos verdes A huevo Este Aquí no le quiero abrir ¿Por qué? Porque tengo al lado La salida Y no se me van a meter Los monstruos Pero bueno Miren Allá estamos Esto ¿Qué más necesita Este pedo? Yo digo casi ya ¿No? Bueno en lo que se me ocurre Algo al menos ¿No? Ahora Yo creo que vamos a Sacar papas Patatatas Para Para sacar experiencia Porque ya no puedo Estar experiencia de nada No había ni los monstruos Me dan experiencia Ah Es que ¿Saben qué? Creo que se había Lagueado lo de la experiencia ¿Se acuerdan? Ahorita vemos Aguantenme Déjenme poner estas Patatatas Y ahorita Le tomamos este pedo Y ya vemos ¿No? Es que no me acuerdo Wey Pero según yo Si habían pasado eso Ese es mi hijo Interactuar Charlar Oh esa es una buena historia Volviste papá Volviste papá No pues es que No sé si me da experiencia No porque creo que se había Buggeado lo de la experiencia Por alguna puta razón Maldita Y desconcertante Esta es mi prima ¿No? Si Es que este mod Como no está bien terminado En esta versión Pues se buggea de todo Pinche iglesia No sé No sé Que más nos falta Anda Vamos a ver Si me da experiencia Lo de las patatatas Patatatatas O no Vamos a la cocina 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 Oh miren Ah si Si me da experiencia No hay pedo Vientos Genial El chuletón aquí ¿Saben qué? Voy a llevarme pan Ah no Es que de por si Si me había llevado esto Porque tenía demasiado Wey Exageración ¡Ay! Maldita mierda Este Aquí están las semillas El huerto ¿Saben qué? Vamos a ir a sacar Las patatatadas ¿Qué pedo con mi vida? Vamos a sacar las patatatatas Porque Si me están dando experiencia Es muy poca la experiencia Que están dando Pero pues bueno Yo digo que peor es nada ¿No? ¿Qué más da experiencia? Craftear muy ¿No verdad? La mota La buena No te da experiencia No me acuerdo Pero me imagino que no Déjenme ver este pedo Del cementerio ¿Qué pedo? Es que Se me hace que está mal ubicado Bueno X Este Ahorita yo creo que Lo principal que vamos a hacer Es Es este ¿Cómo se llama? Ándale Un poco Si tengo el imán Ah si tengo el imán Activado Este Sacar la experiencia Para encantar Más Ahí viene el agazo Chingón Porque cada vez que hago esto Me da el agazo No sé por qué Ahí está Vientos La banda Vientos Miren Ya vieron el agazo Hijo de ese Bueno acá abajo Ahí arriba hay calabazos Nada más Es que crear pies Acuérdense También tenemos las papas Del mcdonald's Y el de los pies Oigan que por cierto Saben que Voy a quitarlo del mcdonald's Porque la neta No No sé O sea Ese mod no sirve realmente Recuerden que nos metimos A la dimensión Y Bueno Hay que hacer un conflicto De los skins De De la marihuana mod Con los skins De ¿Cómo se llama? Com 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 salite Entonces ese es el pedo Yo creo que lo voy a quitar Espero que no me cause Ningún puto error Ahorita terminando este Pues lo voy a quitar Esperemos que no se me crashe el juego Para nada cabrón Y este Pues bueno A ver que Que show ¿No? Quitar estas madres ¿Cómo ven? Si ¿No? Y pongo más patatatas Es que tardan un putero en crecer Es lo que no quiero No quiero aventarme Diez capítulos Cosechando patatatas Patatatas Entonces La neta Pues no Las pinches papitas De la mierda ¿No? Chinga Osh No mames Vale verga Verga Pues yo lo Vamos Vamos a quitar Todo lo que sea Ay cabrón Ya si se me crashe el juego Pues ya ni pedo ¿No? Pero me gustaría Esperemos Y recemos A ellos Que más le crean O lo que sea Para que no se me crashe el juego Y podamos continuar con esto Porque tengo Planes a futuro De Pues de esta serie De la temporada Tal vez hasta la 3 Porque por ejemplo Con estos videos Ya llevamos 60 y tantos capítulos Y yo creo que ya es hora Como de terminarla La verdad es que ya es Una serie muy larga Muy muy larga Y para las putas Apenas viene Y llegando al canal Pues yo creo que No se le hace muy interesante Que esté cosechando patatas A este A este En el juego ¿No? Más que nada Y pues obviamente Pues muchas veces Uno tiene el tiempo Y otras veces No tiene el tiempo De estar viendo Pues cada puto capítulo Que duran media hora ¿No? Digo Si se te antoja A ti agarrar Y decir Bueno Pues es dominguirri No hay pedo Voy a echarme Unos gameplays Del duende Voy a ver narcomods Porque se ve Que está mamona La serie Está cagada Está chida Este Pues me aviento Pon tus 5 capítulos ¿No? Como si fuese una película Que son 5 capítulos Son 2 horas y media Y bueno Son 5 Son 5 O sea De 60 y tantos Cabrón La verdad Está muy machín Entonces Pues muchas veces Les digo O sea No creo que la vean Sino que más bien Van a estar viendo Un capítulo Si otro no O puros capítulos Del final Y miren que aparte Tenemos ahí los putos caballos Que se me olvidan Carajo Ay wey El huevo Saca el huevo Puto Saca el huevo Y los pinches pollos De miércoles ¿No? Aquí Ok Si hubiéramos quitado Esas madres Vean cuantas putas semillas Hay ahí cabrón Es más ¿Saben qué? Vamos a darle de comer A los polloyoyos Hasta no saqué Muchas papas Como me imaginé A ver Ole putos Ah ¿Verdad? Babarla Ya Los pendejos De allá Por bugueados A la verga Uy wey Ya casi Escucho Los zombies En los mamones Ahí está Y Y faltaron Miren los Concha madre Bueno pues Ya Ya soy nivel Uno Soy bien Pro Ah Le está pegando Wey Le está pegando A través de la isla Madre Que cagado No mames ¿Saben qué? Me voy a jetear Ah Pero no Bueno sí Es que creo que En estas cocinas No dejé carbón Wey Hubiera estado Muy chido Y también Me falta Ir por carbón Wey No me acordaba Ingue Su madre No Si miren Aquí hay carbón No hay pedo No hay pedo Yo pago Entonces wey Les voy a dormir En la sala Bueno A la verga Vamos a jetear Acá Ya que estamos Aquí Para quitar Todo mal Del camino Ahí está No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Putero Lejos Lejos No hay pedo Este pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Y la neta Y es Y es como para No hay pedo Y no se quitaba Tuve que reiniciar No hay pedo No hay pedo Lo reinicio El chiste es para Para que también Se trate Pues de estar De pinche marihuana ¿Qué pasa si apunto Al cofre? ¿Lo abro así De espaldas? Lo que no sé A ver No Lol Este cabrón Le valió madre Ah Tengo lag No sé si ya Hice efecto O que pedo A ver No No he hecho efecto ¿Saben con cuál Si hace efecto Luego luego Vamos a ver Creo que está En la casa de allá Oh cabrón Bájate Pinche mono Trabado Este Escuchó una araña Escuchó una araña Ah no he sacado Estas papas Bueno pues En el próximo capítulo Lo sacamos Estas papas ¿No? Vamos a la otra casa Este A ponernos Chubidubiduá Déjenme bajarle El gráfico Vale Es que antes No se me lagueaba Así Y ahora ¿Quién sabe Por qué Es obvio ¿No? Ya necesito Una nueva computadora La neta Pero pues bueno A ver Ay wey Ven Ya me había espantado Pensé que había caído En el hoyo ese Métete La juca Era la juca Con la que se pone bien Estúpido Este güey A la primera No manches A ver Déjenme dejar también Este pedo Conservar Ahí está Ahí está Ya casi Veintisiete ¿Dónde dejé la juca Banda? ¿Se acuerdan? ¿Están en el cuarto? No No la veo La canción ¿Dónde la habré dejado? ¿Eh? Una juca Wey No sé ¿Dónde se quedó? No No creo que esté aquí O la tiré Wey La habré tirado Miren Ahí hay patatatas Todo esto ¿No? Aquí lo dejamos Ok Miren El huesito También aquí lo dejamos La flecha no Y eso no Es que Miren Estas creo que se ponían así Ahí está Ya ven Que sacó un churrito Un churrinesco Fumando mota En la cocina Wey Ah wey Que digan que soy bien marihuana A huevo Eh Si te da hambre Miren Fumando te da hambre Y bueno Creo que en la vida real También es así Wey eh Ah wey No sé dónde dejé La juca Banda Ah Fuck you No me la llevé Si yo que me acuerdo Me la llevé Saben que vamos a sacar una Nomás para que vean Este Como se pone este Wey Está cagado No Ahora para encontrarla Vale Es que Craftearla es una Hueva 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 ¿Qué es esto? Veneno No la ven ustedes por aire Por mar o por tierra Ha de estar aquí No Aquí está Vale Ver Miren Miren Chequense Voy a poner aquí en la casa Porque luego se pone muy imbécil El wey Ah chinga No se puso Lol La primera vez Acuérdense Que se puso Era un pinche Desmadre el cabrón Y ¿Cómo la voy a quitar? A ver Aguanten Ahí está A huevo O era con esta No me acuerdo Bueno A ver Yo lo Una mesa Una mesa Pues aquí no Ahí está Miren No me deja Huey Y no me deja Creo que tengo que Craftearla yo mismo Bueno Pues ni pedo Hasta aquí dejamos este episodio Amigos y amigas Creo que fueron como Veintitantos minutos Nada más Pero bueno Ni modo Hasta aquí le voy a dejar La serie Y Voy a quitar el Lo del McDonald's Porque ya ven que Nada más No sirve para nada Realmente Hice un chingo De crafteos De papas fritas Que La verdad No lo vale Pero para nada Entonces Pues nos vemos En el próximo episodio Señores Bye bye